No solo yo, sino todos los compañeros. Estamos asumiendo esto con mucha responsabilidad este año. Y bueno, creo que soñamos todos con llegar a la final y levantar la copa. Como decís vos, hoy se habla más de la violencia que lo que es el fútbol, pero tampoco hay que pasar por encima cuando suceden estos temas, porque estamos hablando de una vida de un ser humano. Es un tema que realmente, bueno, es preocupante, ¿no? Pero creo que más allá del fútbol también es un tema social. Sí, claro, Matute es, no porque, bueno, estemos en una alianza, pero como decís vos, es adentro y afuera. Aparte se maneja diferente y creo que por eso hay también un tema de muchísima más seguridad. Estoy seguro que si sumamos el día sábado de 3, el partido con Juan Aurí va a ser un partido muy lindo y bueno, un partido que va a marcar lo que va a ser la punta de este grupo, que está muy parejo. Y León creo que va a venir a ser un partido complicado para nosotros. Creo que Valencia nos conoce, hay muchos jugadores también de mucha calidad, de mucha jerarquía en ese equipo, que van a venir a hacer su partido acá contra nosotros, así que bueno, nosotros tenemos que tratar de estar muy concentrados y seguir haciendo este trabajo bueno que venimos haciendo partido a partido. No creo que tenga motivos para meterse atrás, aparte ellos vienen a un punto nuestro en la tabla y van a buscar pasarnos. Así que creo que va a ser un partido lindo, un partido abierto, donde dos equipos van a buscar ganarlo. Creo que el momento del equipo es bueno y eso también lleva de la mano a que el hincha esté con nosotros, esté prendido a esto y bueno, todos juntos podamos salir adelante. Para nosotros es muy importante el apoyo de ellos, así que bueno, el día sábado los esperamos todos.